Fragmento 64 Por la alarma del despertador eran las 7 de la mañana. Apenas duró ese segundo. Yo para eso soy bastante consciente y considerada y me coloqué el teléfono en el pecho. Mis compañeras alemanas pensaban seguir durmiendo. Se me olvidó citar sus nombres, Pia y Ulrike. Me bebí un café y me comí un trocito de tortilla que había sobrado de la cena de los excursionistas franceses. Eran las 8 menos cuarto cuando salí por la puerta del albergue pero no quería irme sin haberme despedido de Annabelle porque esa mujer se comportó conmigo excepcionalmente y la guardé para darle un abrazo y las gracias. La despedida fue muy emotiva, la más emotiva del camino. Eché a andar en dirección a la parada del autobús en Guelitoki Plaza. El mercado comenzaba a funcionar. Estuve esperando hasta que llegó un vehículo pero el conductor me dijo que hasta una hora más tarde no pasaba ninguno en dirección a Bilbao. También que si me daba prisa, en la parada de Saraspe alcanzaba a coger el de las 8 y media. Me lancé a correr por las calles desconocidas y tuve suerte porque encontré a dos viandantes que me la indicaron. Luego no sé para qué me apuré tanto porque estuve esperando en ella otros 10 minutos. Allí entablé conversación con una joven colopiana. Iba a Bilbao y le pedí que me indicara dónde tenía que bajarme para agilizar el trámite de localizar la estación de tren o de autobús. Todavía no tenía idea de cómo iba a arreglarmelas para encontrar transporte a Astorga, aunque tampoco me habría importado demasiado tener que hacer noche en Bilbao, pero eso no era lo que deseaba. A ella se la veía que no le entusiasmaba la idea de prestarme ayuda. Entonces se lo pedí al conductor que me abrió el portaje y equipajes. Pero Amaya, la señora que estaba detrás de mí, dijo No te preocupes, puedes venir conmigo que yo misma me dirijo hacia allí, si es que de verdad hay gente luminosa. Yo reconozco que más que llevar exceso de equipaje, lo que no podía evitarme era tener tan recargadas las baterías, al mil por mil. Al mil por mil. Lo que experimentaba en mi cuerpo se salía de todos los cánones y dimensiones hasta ahora conocidas. Y eso que solo había transcurrido una semana desde que había iniciado el camino. Aquella energía interior es de lo más tremendo que he vivido. Era sobresaliente. Y eso que todavía faltaba por incrementarse el nivel en la semana de andadura por el francés. Vibraba todo yo y era fantástico. Y solo tenía que ver conmigo y con mi andadura. Al pasar por Amoravieta Ezzano, me llamó la atención el monumento La Patata, obra de un tal Nájel que ha conseguido pararle los pies judicialmente al ayuntamiento cuando éste quiso trasladársela a otro lugar. La sentencia dictaminó que en el caso de que el ayuntamiento actuara con esa impunidad, el autor tenía derecho a una indemnización por daños y perjuicios, valorando su criterio por encima de instrumentaciones políticas. En una de las paradas en Bilbao, nos detumimos frente a una iglesia. En ella, el número 21 o el mundo, que simboliza en ese idioma que conozco llegar al final de un ciclo. Seguía Amaya como si fuera un cordero. Para hacerme con mi billete del metro de Bilbao, recabamos la atención de un guardia de seguridad, puesto que ella tenía tarjeta. En minutos habíamos alcanzado nuestro destino. Dejamos el euscotren atrás y estábamos en termibus. Amaya y yo nos despedimos ahí. La buena señora seguro que se quedó de lo más relajada después de haber acompañado en este trayecto a una peregrina del todo eléctrica. Yo se lo agradecía, no se imaginara cuánto. Eran las diez menos diez y la fortuna volvía a sonreírme. El autobús Astorga tenía su hora de arranque a las once menos cuarto. Es que ni me he dido lo mío. Pagué cerca de treinta euros por este nuevo billete y me fui en busca de un café.